y dicen saúl ya esta pareja ya esta ya esta como dicen vaya con saúl hermanos bolivianos levante el pájaro pico pico báilala con su tambor vaya para la gente del sonido de Isobor y San Francisco para Adrián, para el Gabriel 100% fugitivos de parte de Sánchez que no se acompaña hoy como dicen para acá que está el descanso de parte de hermanitas de parte de Mero y el Pitufo báilala con su tambor en el báilala con su tambor báilada con su tambor báilada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me quedan los chenibones, llego, esta noche. Para el rey, para el chayo, se maten de sangre esas seis apalujas. ¡Ahora, ahí! ¡Rompe los papaditos! Llegó mi compadre, la gallina. ¡Desde la coluna impulsora! ¡Y se ve! Cero por cero, cero. ¡Mari, cómo te quiero! Te matas el ejerito que nos acompaña hoy. Hoy nos acompaña el gran amigo Mario. ¡Baila con su tambor! ¡Baila con su tambor! ¡Baila con su tambor! ¡Llegó el chiflito y el chorrito! ¡Un sabroso! ¡Batínense Morelos! ¡Baila, baila, baila, baila mi tambor! ¡Lararará! ¡Venga, sabores, dice! ¡Baila con su tambor! ¡Gano! ¡Baila con su tambor! ¡Baila con su tambor! ¡Baila con su tambor! Esta noche es para mi pareja El auténtico rey del sabor en México Mi amigo Rolly Mix Y su compadre El Puerco Vaya para la banda de Grisaloy Esta banda burra Siempre presente en los grandes eventos Ándale ¿Cómo dices? Vaya el gallo para Marillos de los famosísimos de Navias Baila largo con tu campo Bailadora miren de mi tapón sabroso Venga sabor y grisa para ti Baila largo con tu campo Piano ¿Cómo dices? Esa banda de sonido Ismar Llegó con sonido Baila largo con tu campo Baila largo con tu campo Rompelo papayito Vaya con sabor para el famoso Minnesota Con gran saludos Para el heredero del jamalión Para Angelito Bachero de corazón Baila largo con tu campo Bailadores, miren de mi tambor sabroso Baila, 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 baila mi tambor Baila, baila con su tambor Pero qué bueno, qué bueno y qué rico está mi tambor Baila, 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 baila mi tambor Baila, baila con su tambor